Nos encontramos recuperando el grupo, ya pensando en Tolima y bueno, tratando como les dije de recuperar, de mirar el equipo que nos pueda sacar la victoria para seguir en la parte alta de la tabla. Un equipo que tiene una idea de juego ya establecida de varios semestres y bueno, una de las mejores nóminas del torneo, es un equipo de cuidado, sabemos de las transiciones, de la velocidad que tiene por las bandas, de los delanteros goleadores que tiene, un equipo muy físico y bueno, nosotros, como les digo, ya preparando y mirando como poder afrontar este partido para llevarnos la victoria. Estamos en condiciones de local, también somos un equipo fuerte, un equipo que viene haciendo las cosas de local, de visitante, estamos corrigiendo algunos aspectos, pero con Tolima hay que salir a buscar la victoria, ser efectivos, estamos fallando en el tema de la finición, cualquier opción de gol que tengamos hay que tener esa efectividad y bueno, mejorar más en la posición, en condición de local hay que someter más a los rivales, aunque vamos a enfrentar un muy buen equipo y es mantener, mantener esa condición de local que hemos tenido de sumar de a tres. El apoyo de los hinchas, de la barra va a ser muy importante para ganarle a Tolima y como siempre lo he manifestado desde que llegué acá o desde este torneo, vamos a demostrarle a la gente que van a enfrentar un equipo campeón de América y que se sienta desde las tribunas, entonces esperamos el apoyo del público el martes. Gracias.